Por segundo día consecutivo, estudiantes de la Escuela Normal de Educación Especial de Oaxaca realizaron protestas, bloquearon el crucero de Fonapaz y retuvieron camiones, repartidores y del transporte urbano para exigir atención. Las autoridades educativas indicaron que no han avanzado en la atención de sus peticiones, lo que los obliga a llevar a cabo toda clase de protestas hasta que se logre una solución al respecto. Exigieron que se les otorguen los diplomados que debieron iniciar desde inicios de 2024 y que a la fecha no se han concretado, los cuales les apoyarán en su formación académica. Señalaron que estos procesos de formación son de gran valía para su carrera, ya que serán profesores y profesoras que atiendan a menores de edad, que tienen capacidades diferentes y que requieren de atención especial. Indicaron que ya tenían acuerdos firmados con las instancias correspondientes para que se les otorgaran estos cursos, pero ante la falta de cumplimiento decidieron llevar a cabo la movilización. La protesta generó serios problemas viales en la zona, pues retuvieron camiones del transporte urbano con los cuales impidieron el paso de unidades de motor, lo cual fue reforzado con los camiones repartidores que también tomaron. Comentaron que no lograron nada con la movilización del miércoles y por ello acudieron este jueves a un crucero importante de la capital oaxaqueña para ver si de esta forma tienen mayor éxito en sus demandas. Comentaron que la movilización será por tiempo indefinido, ya que sus condiciones no son las más adecuadas para lograr que su formación académica sea la más correcta, para que su servicio al frente de un grupo sea adecuada. Destacaron que requieren una mesa de trabajo con las autoridades para que se definan las acciones de solución de manera oportuna a fin de que terminen las acciones de protesta. Reporto para Noti13, Iván Castellanos.